Oye, me comienzo a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. Sabías que MMM acaba de estrenar MMM Alerta. Esto es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24-7. Exclusivo para afiliados de MMM Alerta te ayuda en casos de herida, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con la ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información. Chicas, escúchame. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mira. ¿Estás bien? Ah, estaba hablando con ella. ¿Cómo es? ¿Quién? Ella parece un arte. Ella es una artista, claro que sí. ¿Tu nombre es? Ramonita Ramón Morales. Ramonita, ¿de qué pueblo? Bueno, yo vivo por acá en San Dulce, pero soy de Mayagüe, Mayagüezana. Mayagüezana, bienvenida, mi amiga. Y por aquí tengo a... Ludovina Quiñones. ¿De qué pueblo? Moca. De Moca, muy bien. La gente de Moca. Gente de la Moca en la casa. Y por aquí tengo a... Carmen Pérez. ¿De dónde, mi amor? De Camuy. De Camuy. Chicas, mira lo que vamos a hacer. Escoge bien. Una de estas tres cajas tiene una ficha roja. Al final del juego, la que se quede con la caja que tenga la ficha roja, gracias a MMM, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Eso, y nuestra gente en su casa, llame ahora y oriéntese sobre los beneficios de MMM, 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5, 5, 5. Llama ahora, dale. Muy bien, Carmen, coge una de estas tres cajitas y no la abras. Muy bien, quédate con ella en la mano, Carmen. Lo mismo para ti, mi amor. Y esa te toca a ti. Ahora vamos a comenzar a jugar porque yo tengo unas instrucciones para ustedes. Carmen, ¿qué instrucciones tú quieres que yo te dé? ¿Cuál de estas tarjetas? Esta. Mucho más para ahorros. Dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. De tu izquierda, Carmen, es por acá. Muy bien. Ella rayo, una monita. Vamos contigo, mi amor. Una de las tarjetas. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, cambia la caja con alguien. Y dale la tuya. Ahí está, muy bien. Te toca, Ramonita. La que tú quieras. Ahí está. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale la tuya. Toma la caja del de tu derecha, de Carmen. Que es tu derecha. Muy bien. Estamos bien. Carmen, te toca. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Dale la caja tuya al de tu derecha. Que es ella. Ella rayo, Carmen, te quedaste sin caja. Ah. Domina. Una de estas dos. Dice para aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Una de ellas. Déjala en la mesa. ¿Ok? Y esta te toca a ti, mi amor. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Deja tu caja en la mesa. Ah. Significa que la que esté en juego eres tú solamente. Puede ser que la ficha roja esté aquí o esté aquí. Vamos a ver. Si la ficha roja está aquí y tú la tienes, te lleva 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Vamos a abrir. ¿Quieres que abra la tuya primero o abro una de estas? Abrimos una de estas. Vamos a ver. Estoy nervioso. Tres. Dos. Uno. Estamos bien. Por si acaso. Y si no, se los quito. Ay, Dios mío. Ok. ¿Abro esta o abro la tuya? ¿Vamos a abrir la tuya? Si está la roja aquí, te llevaste los 200 pesos. Si está la roja aquí, esta es la tuya. Ay, Dios mío. Tres. Dos. Uno. Sí. Se llevaste los 200 dólares. Se los llevó. Se llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amor. Gracias por haber participado. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. ¡Ale! Por ahí viene Ale, por ahí viene Ale, por ahí viene Ale, por ahí viene Ale. Estoy con mis amiguitos aquí. Adiós, mira quién está ahí. ¿Qué pasó? Tengo dos panitas aquí. Dímelo, Tatín. El año que viene. Mira, voy a hacer magia con los nenes. Con los nenes, va a hacer magia. Primero que nada, un saludo a Papo y a Doña Edith, que son los que me peinan la peluca. ¿De verdad? Y Brunilda, y Blanquita, y Ení, que son mis amiguitas de la avenita por las mañanas allá en Recursos Humanos. A ver, María. Venga por acá, señorita, venga por acá. ¿Vamos a hacer magia con ellos? Pregúntale el nombre a esa belleza. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Venga por acá, caballedito, a un pelito. ¿Y por aquí cuál es tu nombre? Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Estamos listos. Primero, cógele la mano a la nena. No, no, primero, espérate, espérate, no. Suéltate esta mano. Cógele esta mano así. Ajá. Aquí, ahí, ahí, ok. Tan, 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 tan. No son bromas. A ver, dale la magia. Cógelo por aquí, dale por acá. Y entonces ella va a poner el codo aquí. ¿Viste? Sencillo, sencillo. Dale, papi, dale. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Pero vamos a echarle agua al embudo para probar. ¿Qué hueco? Ok. Sí, señorita, venga por acá, que aquí tengo mi modelo. Venga por aquí, párese por aquí. Tararara. A ver, coja ahí, échale el agua a usted si es tan amable, al embudo. Échale el agua ahí, señorita. Cuidado que me ahoga el dedo. Dale, nena. Dale, nena. Échale, échale sin miedo, échale sin miedo. Nena, está fría. Dale, nena, dale. Dale, échale más, échale más. Échale más, échale más. Ok, ya, nena, ya, ya. Si ustedes hacen esto en su casa, nunca hagan así, porque pueden mojar aquí. Ay, perdón, perdón. Mira, nena, coge el vaso. A ver, se lo voy a dar a Ale. Toma, Ale. Vamos a vaciarle el embudo. Ajá. Sáquenlo, póngamelo ahí. Ajá. No, pájale un poquito el dedo ahí. Ahí. Ale. Sí. Se me quedó pillado el dedo. ¿Que no sale? Permítame, Ale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ajá. Ponga el codo, señorita, como le enseñé. Empieza a darle a ella, mi santo, dale. Para adelante, para atrás. Ya el agua está subiendo por las piernas. Dale, papi, dale, dale. Dale, dale. Ya va por el estomaguito. Va a salir agua del codo de la nena. Vamos a ver si es verdad. Dale más rápido, papi, más rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Dale, papi, dale. Dale, dale. Dale. Ya no tiene que ir al baño en una semana esta muchacha. Aplauso para ellos. ¡El aplauso! ¡Eso! Muy bien, muy bien. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. ¡Eso! ¡El aplauso para Tati! Y ahora nos vamos con el carrito de compras selecto. Dímelo, J.D. Eso así, nos vamos a llevarnos la TV 40 pulgadas. Vamos a ver quién se lo lleva para que siga disfrutando de Puerto Rico Gana y toda la programación de Telemundo. Pero hoy cambiamos la compra y trajimos un televisor de 40 pulgadas más un home theater. Lo cambiamos para que se lo lleve hoy viernes. Se escucha espectacular. El televisor y el son bar. Está hecho brutal. Anaís, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿De qué pueblo tú vienes? San Sebastián. San Sebastián del Pepino. Mire, yo quiero que se lleve el televisor para San Sebastián y el son bar. ¿Está bien? ¿Preparada? A la cuenta de tres. Vamos a llevarnos el televisor esta noche y el son bar a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ah! Se fue muy lejos. Gracias, mi amor. El próximo participante. Vamos a ver. Humberto. Humberto, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres? De Bayamón. De Bayamón. Humberto. El televisor. 40 pulgadas. 10, 80. El son bar. Vale un montón de chavos. Yo quiero que te lo lleves. ¿Está bien, Humberto? Preparado. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No fuimos! ¡Ay! 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 ¡No! Están muy fuertes hoy. Están fuertes los participantes. Laura, llévate el televisor con el sistema, el home theater, el son bar. ¿De qué pueblo tú eres? De tu alta. ¿De tu alta? ¿Con quién andas por ahí? Con mi hermana, mis sobrinas y mis sobrinas. Muy bien. Laura, estamos preparados. A la cuenta de tres, Laura. Llévate el televisor. Llévate el son bar a la cuenta de tres. A la una, a las dos, y a las tres. Laura, Laura, Laura. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Último participante, Héctor. Héctor, llévate el televisor para tu casa. ¿De qué pueblo tú eres? De Galateo. ¿Galateo? ¿Eso es en dónde? Toalta. Toalta, muy bien. Mi amigo de Galateo, de Toalta, Puerto Rico. A la cuenta de tres, mi panita, a la cuenta de tres. Preparado. Mi amigo, voy a ti, voy a ti. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡No! Gracias, mi amigo. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Y siga votando por tu súper talento favorito en TelemundoPR.com. ¡Ya regresamos! ¡Vamos! ¡A ver fácil sin tus alas! ¡Déjame robarte un beso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!